Unas llaves pasando por un lado de mi rostro Y unas uñas intentando arañarme los ojos Una foto de nosotros estrellándose en el piso Los detalles que te di los avientas al pasillo Y eso pasa cada vez que tú y yo discutimos Y ya estoy harto de que siempre, de que siempre sea lo mismo Que te inventes un pretexto que de inicio a la pelea Me recuerdes a mi madre mientras te quejas de mí Nunca faltan amenazas, los desprecios en la cara Burlándote de mí Y después pide disculpas porque nunca fue mi culpa Fueron tus sentimientos que salieron de control Y después de tanto cuento le damos un final Haciéndote el amor Y como me duele chiquita Pero no más que a ti Eso pasa cada vez que tú y yo discutimos Y ya estoy harto de que siempre, de que siempre sea lo mismo Que te inventes un pretexto que de inicio a la pelea Me recuerdes a mi madre mientras te quejas de mí Nunca faltan amenazas, los desprecios en la cara Burlándote de mí Y después pides disculpas porque nunca fue mi culpa Fueron tus sentimientos que salieron de control Y después de tanto cuento le damos un final Haciéndote el amor Perdón, perdona si te duele lo que digo Pero ya no puedo estar así contigo Amando al enemigo Amando al enemigo Amando al enemigo Dices que algo está pasando Que ya nada es igual Porque ya no hay mañanas Que te haga desayunar Un café con sus galletas Eso es si bien te va Y en las noches siempre compra Ya no te quiere preparar Si sale en el fin de semana Que se enoje es normal Para todo pone cara De que algo huele mal Dices mira si en su rostro Que algo quiere platicar Se le queda entre los dientes Y nunca lo puede sacar Si piensas que te está engañando Deja ya de alucinar Te voy a dar este consejo Y con el tiempo se le pasa Mándalo un día te extraño De mensaje al celular Con un corazón pintado Ese de atadora Verás que estás equivocado En tu forma de pensar Que si ella hace lo que haces Que algo estás haciendo mal Y llévale cualquier detalle Fuera de un día especial Un beso tierno acompañado Eso si me va a gustar Con tres o cuatro chocolates No se necesita más Verás que todos los problemas Poco a poco se van a solucionar Ya me hablaste mucho de ella Y hoy te voy a demostrar Donde es que está el problema Y eso no te va a gustar Que le pongas para el gasto No es toda su necesidad Ella lo que necesita Es el consejo que te voy a dar Y mándale un día te extraño De mensaje al celular Con un corazón pintado Ese de atadora Verás que estás equivocado En tu forma de pensar Que si ella hace lo que haces Que algo estás haciendo mal Y llévale cualquier detalle Fuera de un día especial Un beso tierno acompañado Eso si le va a gustar Con tres o cuatro chocolates No se necesita más Verás que todos los problemas Poco a poco se van a solucionar Ella lo que está esperando Es que le digas Es que le digas Te amo De vez en cuando De vez en cuando ¡Suscríbete! 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 Hoy veo en las ventanas de tu alma Unas manos que me dicen Ven, tócame Y aunque digas lo contrario Ven tu cara Unos labios que me dicen ¡Bésame! Ya los días han pasado Y en tu casa Están felices Porque estás lejos de mí Y a diario te lo dicen En la cara Que soy un buen futuro Para ti Y si Yo sé por qué me desprecian así Pero si es tu voluntad Alejarte de mi vida Solo dime Te olvidaré Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Tendrás tus noches muy amargas Me extrañarás cada fin de semana Y no sabes de mí Te olvidaré Y viviré sin ti Y viviré sin ti No volveré Pero me irás preguntando a tu almohada ¿Qué será de ti mañana? Y la miel no te sabrá nada Si sigues sin mí Ya decídete chiquitita Y si Yo sé por qué me desprecian así Pero si es tu voluntad Alejarte de mi vida Solo dime Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Tendrás tus noches muy amargas Me extrañarás cada fin de semana Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Dormiré preguntando a tu almohada ¿Qué será de ti mañana? Y la miel no te sabrá nada ¿Qué será de ti mañana? Te olvidaré Y la miel no te sabrá nada 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 ¡Gracias por ver! 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 Que un amor es algo extraño Es verdad y no lo niego Es que su adiós me ha hecho daño Se me ha venido el mundo entero La verdad no ha sido fácil Sacar de mí este sentimiento Hoy siempre he notado en mi cuerpo Que mi alma no resiste más Dile que la quiero mucho Que extraño el olor de su piel Que mi corazón le reclama Las promesas que le hizo ayer Dile que yo me desvelo Que duele no escuchar su voz Dile que sin ella muero Que me hace falta su calor Dile Que me notas algo extraño Es verdad y no lo niego Es que su adiós me ha hecho daño Se me ha venido el mundo entero La verdad no ha sido fácil Sacar de mí este sentimiento Por siempre Por siempre he notado en mi cuerpo Que mi alma no resiste más Dile que me ha venido el mundo entero Dile que la quiero mucho Que extraño el olor de su piel Que mi corazón le reclama Las promesas que le hizo ayer Dile que yo me desvelo Que duele no escuchar su voz Dile que sin ella muero Dile que sin ella muero Que me hace falta su calor Dile que la quiero mucho Que extraño el olor de su piel Que mi corazón le reclama Promesas que le reclama Promesas que le hizo ayer Dile que yo me desvelo Que duele no escuchar su voz Dile que sin ella muero Que me hace falta su calor Dile 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 No puedo sacarte de mi mente Y menos borrarte de mi historia No puedo decir ya no te amo Si puedes, ¿qué más yo quiero ahora? No puedo disimular esto es incierto Nunca había sentido lo que siento Qué difícil se me hace no poder oír tu voz Tan difícil como vivir en este mundo sin agua y sol Qué difícil se me hace el seguir sin tu calor Tan difícil como respirar si no existe el aire sin tu amor No puedo decir ya no te amo Si tú eres, ¿qué más yo quiero ahora? No puedo disimular esto es incierto Nunca había sentido lo que siento Qué difícil se me hace no poder oír tu voz Tan difícil como vivir en este mundo sin agua y sol Qué difícil se me hace el seguir sin tu calor Tan difícil como respirar si no existe el aire sin tu amor No puedo disimular esto es incierto No puedo disimular esto es incierto poder oír tu voz, oír tu voz, el oír tu voz. Esta noche te soñé, me dabas besos y yo, no podía ni respirar, de tanto suspirar, no quería ni despertar, de este sueño tan real, que mal que fue solo un sueño. Creo que la luna y el sol, son muy pequeños para, poderte demostrar eso, como un barco en un mar, es difícil explicar, cuanto te puedo amar, con amor puro y sincero. Hoy te voy a contar, todita la verdad. Yo soy tu enamorado, el que imagín privado, yo soy aquel que te habla, siempre de amor, amor. Yo soy aquel poeta, el que bajó estrellas, el que siempre te ha amado, ese soy yo, amor. Creo que la luna y el sol, son muy pequeños para, poderte demostrar eso, como un barco en un mar. Es difícil explicar, es difícil explicar, cuanto te puedo amar, con amor puro y sincero. Hoy te voy a contar, todita la verdad. Yo soy tu enamorado, el que imagín privado, yo soy aquel que te habla, siempre de amor, amor. Yo soy aquel poeta, el que bajó estrellas, el que siempre te ha amado, ese soy yo, amor. Yo soy aquel poeta, el que bajó estrellas, el que siempre te ha amado, ese soy yo, amor. Bájales bajo, otra vez. Bájales bajo. Bájales bajo. Bájales bajo. Bájales bajo. Bájales bajo. Bájales bajo. Gracias.